Video totalmente improvisado A día de hoy no hay nadie mejor que Aaron George Y la temporada que está teniendo es excelente para la MLB Hablamos que en este momento acaba de conectar su home run número 32 Hablamos que Aaron George conectó su home run número 32 a mediados de julio Estamos a primero de julio Aaron George está en ritmo para nuevamente llegar a los 60 home runs quizás Superar su marca del 2022 donde llegó a 62 home runs Superando y rompiendo el récord de la liga americana en home runs en una sola temporada Pero es que dijeras tú Ok, hay muchos jugadores de contacto que tienen más hits que Aaron George Que ponen más en juego la pelota Se envasan más No papito Aaron George en este momento es líder del promedio de bateo Para estas personas que les gusta basarse en el promedio de bateo Aaron George no solamente conecta home runs También lidera en promedio de bateo con 321 ¿Tú mides la temporada que estamos viendo? Aaron George no está en terrenos de jugador normal Puede sonar muy exagerado Aaron George está en terreno Barry Bonds Y luego tiene un non-base percentage de 440 440 Casi la mitad de las veces que viene Aaron George a batear Llega a base Y lo mejor aún Para que en verdad te caiga el 20 Aaron George dio un mes de ventaja a toda la MLB Para que hicieran lo que quisieran Para que empezaran a decir que Gunnar Henderson iba a ganar el MVP Para que Juan Soto brillara Que a ver, sí, sí que ha estado brillando No vamos a ofender a Juan Soto Ni a Gunnar Henderson Quien va a participar en el home run derby Ha sido impresionante también con Baltimore Pero Aaron George tuvo un mes de marzo horrible Marzo-abril fue horrible Batió para menos de 200 El OPS estaba por los suelos Y ahora Aaron George lidera en todo Está en busca de la triple corona ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno ¿Es bueno para el béisbol? Claro que lo es Independientemente seas fan de los Red Sox Que seas fan de los Rays De los Dodgers De los Marlins Padres El equipo que quieras Una temporada así por un jugador Que ya ha sido capaz de llegar a los 60 home runs Siempre será entretenido Sí, los Yankees han sido basura últimamente Basura, caca, malísimos Pero Aaron George ha sido el único Que no ha permitido que Yankees se vaya para abajo También Juan Soto Pero Aaron George más que nada 83 carreras producidas Es que entre más veas Más te sorprendes 98 hits Luis Arraez tiene 111 hits Eso sí Tiene el mejor promedio de bateo Aaron George Pero Arraez tiene 50 turnos más que el juez ¿Verdad? Impresionante 61 bases por bolas Es que está haciendo todo Está haciendo todo Lidera en todo OPS Home runs On base percentage Slogging 718 de slogging No tiene sentido No lo tiene Es mucho mejor Que el 2022 Yo pensaba que Ese iba a ser el peak No Esta ha sido mucho mejor Y si va para abajo Después de este video No pasa nada Pero Wow Wow Increíble el juez Para que es este video No más Yo subo lo que quiera a mi canal Así es la vida a veces Yo soy Kiki Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!